La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que el juzgado penal de esta localidad en la zona sur impusiera cuatro meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Morales del CID, sospechoso del presunto delito de violación contra una persona menor de edad. La captura del imputado se realizó la noche de lunes en la casa donde convivía desde hace más de un año con la madre de la víctima, luego de que en apariencia una tía de la menor lo encontró cometiendo el delito y tras intervenir dio aviso a oficiales de la fuerza pública que lograron aprenderlo. Se sospecha que desde el pasado mes de febrero Morales aprovechó que su pareja se ausentaba en las noches para estudiar en el colegio y en estos lapsos habría llevado a cabo los ilícitos en perjuicio de una niña de aproximadamente 11 años de edad en el sector de la Cuesta en Corredores, a quien presuntamente mantuvo bajo amenazas. La investigación en contra del sospechoso, quien es extranjero, continúa dentro de los planes de la Fiscalía.